Y en el inicio de la Semana Santa, el Papa Francisco dedicó la homilía a dolerse por varios hechos trágicos ocurridos en el mundo. Uno de ellos se vivió la semana anterior en territorio antioqueño. Ante más de 60 mil personas en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco rindió homenaje a Nayeli Sepúlveda y a Edison David de 14 años, miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Ambos fueron asesinados el pasado 18 de marzo en ese corregimiento urabaense. Esta comunidad en el 2018 ha sido premiada como ejemplo de compromiso para la economía solidaria y la paz de los derechos y los derechos humanos. Los hechos ocurrieron en la finca La Esperanza. Con estas dos víctimas ya van 414 asesinatos en los 27 años que tiene de crear esta Comunidad de Paz. Un estatus que buscaba protegerla de actores violentos, lo que obviamente poco se ha cumplido. En estas veredas aledañas a La Esperanza vienen los paramilitares adquiriendo predios, terrenos, comprándole a los campesinos las fincas, fincas que están talando los bosques, la reserva forestal y convirtiéndolas en áreas de ganadería. Luego viene ese interés por el tema obviamente del territorio, del control paramilitar en el territorio. Aparte de los miembros tradicionales de la comunidad, allí habitan algunos desmovilizados de las FARC tras el proceso de 2016, en la zona del Inque principalmente el Clan del Golfo. ¡Gracias! ¡Gracias!